Nacimos dentro de un barrio donde aprendimos lo que hay que aprender Los códigos que son irrompibles, los lazos que no hay que cortar La familia y mis amigos me enseñaron el respeto, trabajo y la humildad Son cosas que quedan marcadas y con pintura las voy a expresar Aerografía de barrio, aerografía de barrio, aerografía de barrio Banderías que reflejan pasiones, arte hecho con el corazón Somos fieles a los ideales que alimentan a este motor Crecimos jugando en la calle, algo que nunca voy a olvidar Son cosas que quedan grabadas y con pintura las voy a expresar Aerografía de barrio, aerografía de barrio, aerografía de barrio Aerografía de barrio, aerografía de barrio Aerografía de barrio Aerografía de barrio Gracias por ver el video.